¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? El proyecto que tienes detrás de mí, sabes que tienes el programa completo donde te explico cada detalle de este proyecto, pero ahora me apetecía hablarte de las claves de este diseño, cómo se gesta, cómo se comienza este proyecto de cocina. Teníamos la suerte de que estábamos en una estancia que estaba unido el salón con la cocina, y eso es genial, y además era bastante rectangular, por lo tanto, solo teníamos que intentar que hacer coincidir las medidas para que este proyecto fuera lo más simétrico posible. Como puedes ver, detrás de mí a la derecha hay una torre de 60 centímetros, a la izquierda hay una torre de 60 centímetros, tenemos detrás una de 75 centímetros, porque es un frigorífico integrado, una pieza de 70 centímetros y 120 centímetros en el centro para el desayunador. Yo creo que esta es una de las claves, el desayunador que hay en el centro con la isla. Muy importante cuando tienes que diseñar una isla en una cocina, calcular bien los pasos, y decía en el programa, a nosotros nos gusta tener al menos 90 centímetros de paso, pero hay veces que hay que sacrificar algunos centímetros para conseguir sacar adelante el proyecto y tener una buena zona de trabajo. Hemos dejado 82-83 centímetros en este lado y 86 centímetros en el otro. Muy cerca de los 90 centímetros, pero no hemos llegado a los 90 centímetros. También hay que analizar el momento. Al final sabes que en este tránsito es mucho más sencillo pasar aunque no tengas los 90 centímetros. Por 7 centímetros no hay ningún problema, no hay ningún electrodoméstico que abre, no hay ninguna puerta que barre, no tienes ningún inconveniente. Otro punto importante en este proyecto y en todos los que llevan una isla, sin duda, es tener bien clara dónde están las tomas. Sobre todo las tomas de agua, porque es que necesitamos que las tuberías aparezcan justo en el crítico sitio, en el hueco que queda en el fregadero. Y esto es importantísimo, porque el agua y los desagües, una vez que está la obra terminada, es muy difícil moverlos. La electricidad es más sencillo llevar los cables por debajo, pero estas piezas son bastante complicadas. En el vídeo grande te explico cómo filtra este grifo de Franke por si te interesa. Y otro punto importante era la campana. Y aquí, en este programa, quería hablar un poco de este tema, porque hemos pasado de las campanas que estaban en el techo, de tener muchísimas campanas en el techo, y parece que ahora como que nos viene muy bien, tanto a los que diseñamos cocinas como a nuestros clientes, la placa con el extractor incorporado. Y muchas veces, cuando sacamos este tipo de placas con el extractor incorporado, son muchos de los que me decís, ya Dani, está muy bien, pero ¿qué pasa si yo quiero un fuego grande, un paellero? Pues no, no lo tienen. Oye, ¿y qué pasa si utilizo un robot de cocina que es más alto y echa vapor en la parte superior? No, pues no es la más indicada. Seguro que absorbe, pero no el 100%. Oye, ¿pero y qué pasa si yo utilizo muchísimo la olla express, que tiene arriba el pitorro y sale arriba el vapor? Bueno, pues quizá las placas con extractor incorporado para ese tipo de usos no son las más correctas. Pero oye, gracias a los fabricantes que tenemos tanta variedad y podemos adaptar. Aquí la clave no está en qué tiene de bueno una placa o qué tiene de bueno la otra. La clave está en encontrar para cada familia lo que verdaderamente necesitas. ¿Qué necesitas tú en tu día a día? ¿Qué es lo que estás utilizando más? Entonces tienes que adaptar tu cocina a eso, a tu uso. Para todas estas personas que me decís la olla express, los fuegos grandes, los robots de cocina, quizá el electrodoméstico más adecuado para la aspiración de humos en tu cocina no es la placa con el extractor. Es una campana escamoteable, como este modelo que estamos viendo de Elica. Una pieza que sale hacia arriba, que levanta 30 centímetros, que casi mide 80 centímetros de ancho y que créeme que absorbe los vapores con una intensidad inmensa. De hecho, tienes en otros programas aquí en el canal grabado cómo funcionan con vapor, las hemos sometido a un montón de pruebas. Y quiero enseñarte una cosa muy rápido. ¿Cómo se limpian estas campanas? Porque al final, voy a dar la luz, que la luz está muy bien. ¿Cómo se limpian estas campanas? ¿Cómo funcionan? Casi, casi como una campana convencional. En la parte interior están los filtros, los sacas, ya sabes, los puedes lavar a mano o al lavavajillas. Si los metes en el lavavajillas puede que pierdan un poco el color brillo que tienen alrededor, pero siguen haciendo la función perfectamente. Por eso, este tipo de campanas, si vas a trabajar mucho con agua expresa o con algún robo de cocina, son las indicadas. Y así, también puedes elegir la placa de inducción con los fuegos y el tamaño que quieras. ¿Qué necesitas para este tipo de campanas? Te lo voy a enseñar por la parte de atrás. Necesitas colocar un mueble en la zona que queda en la parte de atrás, porque tiene unos motores que aproximadamente miden 30 por 30 por 30. Y esto, esto pues si no se ve, pues mucho mejor, ¿verdad? Se ha diseñado este tipo de tapa, este tipo de cajón, que es muy cómoda, porque lleva cuatro tirafondos en las esquinas, sueltas, sacas hacia atrás. Si necesitas hacer algún mantenimiento, alguna comprobación, o Dios no lo quiera, da algún problema y tiene que venir el servicio técnico, de esta manera se accede muy fácilmente. Otro punto interesante, como te decía, el desayunador, en la parte de atrás, romper estos cuatro metros de torres con una parte que tenga luz, que cambie el color, que rompa este color casmix, que es precioso, y lo estamos trabajando cada vez más, que tenga esa cosa diferente y sobre todo cuando aquí hay poca luz. ¿Te imaginas? La vitrinita arriba encendida. Y en este caso hay dos tipos de iluminación. Una, la del perfil que hay en la parte de abajo, que aquí apagas y enciendes, y otra con este mando para las vitrinas, parte superior y parte inferior. Yo creo que una pared de cuatro metros, no vamos a decir que esté mal, pero darle un poco de aire en el centro me parece muy indicador. Y otra modulación que te quiero enseñar, que también me parece súper acertada dentro de las cocinas, porque al final hay que tener todos los productos de limpieza. ¿Dónde guardamos la tabla de planchar? Una pieza gigante. ¿Dónde guardamos el tendal de la ropa cuando quieres sacas de la lavadora y necesitas que se seque? ¿Dónde guardas las escobas? ¿Dónde guardas las fregonas? Son mangos que miden un metro cuarenta, más el caldero y la pieza de abajo ocupan muchísimo. Es difícil encontrarlo en un hueco en una cocina. Y dejar un armario entero muchas veces es demasiado. Por eso esta pieza en 70 centímetros combinada, que deja una parte para colocar todas estas piezas. Y aislada, con este frente a línea, puedes colocar aquí si quieres comida o si no, lo puedes utilizar también como productos de limpieza. Me parece súper acertado esta pieza dentro de una cocina, porque concentras aquí si quieres todo tu set de limpieza. Y lo tienes fácil y a mano. Estas son las claves de este proyecto de cocina. Estoy seguro que has dicho, ¡Ostras, pero no nos ha enseñado el cubertero, pero no hemos visto el fregadero! Quiero que sepas que tienes el programa completo en nuestro canal de YouTube. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!